Este sí, estamos vendiendo las cositas poco a poco, pero hay muchas compañeras que abandonaron sus puestos, está todavía medio bajo las ventas, no está tan buena, hay compañeras que abandonaron los puestos, pero esperemos que algún día se vaya normalizando poco a poco, porque hay cosas, por ejemplo, los granos tiernos que estaban caros, pero recién están rebajando, y como conversaba con el señor comisario, yo digo, hay cosas que rebaja y se rebaja, por ejemplo, en la tienda, miren, un aceite ha subido 80 centavos de un litro, ¿y cuándo rebaja? En cambio, aquí en el mercado, si algo sube, pero también hay tiempos que sí se rebaja, entonces eso quiero que entiendan el pueblo, que hay cositas que sí se rebaja, vengan, visítenos el Centro Comercial Girón, estamos listos para servirles con mucho gusto y mucha atención. Todo está caro, pero ya no nos ofendemos al precio que hemos vendido todo el tiempo, aquí atienden los jueves, sábados y domingos, yo vendo timbulitos, tamales, humitas, chaquis, y mote con fritada, mote choclo. ¿Qué días vende tequila? Yo vendo los domingos. ¿Cómo está el movimiento de las personas aquí los días que vienen? Sí se vende para que, con la ayuda de Diosito, sí. Sabe que sí se encuentra de todo, sí me gustaría que visiten acá el mercado, de paso ayudamos a las personas que vienen del campo a vendernos y todo, sí encontramos, sí bien es cierto que también encontramos dentro de semana, pero sí me parece correcto también apoyar aquí a nuestra causa, acá al mercado. Aquí estamos atendiendo los días jueves, sábado y domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, a 6 los jueves, el sábado igual a 8 a 6, pero más es el domingo, el domingo sí abren a las 6 de la mañana, hasta las 7 de la noche y todo, hay carnes, vengan, visiten a ese pueblo gironense y demás comunidades alrededores, nuestro cantón, ya hay carne, todo normalmente, todas las compañeras ya vinieron a vender. Sí, sí, siempre vengo acá al mercado, porque pues aquí encuentro cositas frescas, especialmente los domingos me da mucha satisfacción, y hay algunos productores de aquí de la zona que ya venden su cebolla, su lechuga y algunos productos como el quesillo también se compra, todo. Sí, sí me da gusto de venir al mercado, ya se ha incrementado más y como con esto que también ha pasado esto de miedo de esta pandemia, entonces creo que vamos a ir progresando y tenemos que seguir apoyando como gironenses a todos. Invitar al pueblo gironense, que vengan y visítenos el Centro Comercial Girón, estamos para atenderle con mucho cariño y mucho amor. Lo que sí se torna urgente es que las autoridades pertinentes mantengan mayor control en la zona de estacionamiento y poner orden a los conductores. Así los domingos en el parqueo, tanto en la carne, porque hay gente que viene a descargar las carnes y hay carros que se parquean aquí, entonces hay que decir que salgan para que entren las demás compañeras a vender. Igual acá también, pero bueno, sí llegan y salen, sí, 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 sí salen. Gracias. Gracias.